El Doctor en Casa presenta Actualizaciones IPS Informes para asegurados jubilados y público en general Infraestructura Nuevos centros de atención Equipos de alta tecnología Telemedicina Beneficios para asegurados IPS Avanzando para el bienestar de sus asegurados Hola, hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de oftalmología, de la atención que podemos tener en el IPS, de la excelencia en equipamiento y en atención. Quien está con nosotros, el Doctor Walter Martínez Gil, él es especialista en oftalmología clínica y quirúrgica, es jefe del servicio de oftalmología del Hospital Central del IPS y es amigo de la casa, que es lo más importante en todo esto. Y le saludamos ya al Doctor. ¿Qué tal, Doc? Bienvenido al programa. Muy bien, Viviana. Feliz de estar nuevo aquí en la casa y con ganas de aportar, de enseñar, de mostrar lo que podemos hacer y lo que podemos ofrecer, en este caso, a nuestros asegurados. Feliz de encontrarnos este año de vuelta. Así mismo. Feliz de encontrarnos sano, de estar bien, de haber pasado tantas cosas, ¿verdad? Como todo el mundo ha pasado. Y bueno, el IPS siempre trabajando en pandemia, sin pandemia, siempre trabajando a full. Y hoy queremos que nos cuentes un poquito, Doctor, porque vos sos jefe del servicio de oftalmología del Hospital Central del IPS. Y el IPS se caracteriza porque es la solución a un montón de problemas, no solamente en el tema de atención médica, sino de tratamientos, de cirugías y de todo esto. En el área oftalmológica, ¿cómo está eso en IPS? Estamos muy bien, Viviana. Mi servicio, o sea, nuestro servicio lo dividimos en departamentos. O sea, cada departamento es una subespecialidad. Como se habla, la oftalmología general es amplia y hay especialistas para cada segmento del ojo. Son personas que fueron entrenadas, que tienen experiencia y, como siempre digo, probablemente de los mejores médicos especialistas en el Paraguay están en el IPS. Tenemos especialistas en niños y oftalmopediatría, especialistas en retina clínica y quirúrgica, especialistas en córnea y cirugía refractiva, especialistas en cataratas, especialistas en plástica ocular, que es una especialidad que estamos trabajando muchísimo, se llama oculoplastia, que se maneja todo lo que es órbita, párpados y tumores. Entonces, abarcamos todas las subespecialidades de la A a la Z de las que existen en el mundo entero. ¡Qué fantástico! Bueno, y hoy, en el programa de hoy, la idea es conocer todo lo que tiene IPS en atención oftalmológica, la aparatología, la cantidad de profesionales que tiene, dónde, en diferentes lugares, no solamente en IPS central, qué tipo de cirugía, si a lo mejor vos necesitas, te podés hacer, no estás viendo bien ahí, así, ya lees ahí, bueno, tenés que ir a consultar, dónde vas a consultar, el tema de los lentes también, también te da IPS o no, qué sé yo. Todo eso vamos a preguntarle al doctor, pero a la vuelta del corte. Hacemos un pequeño corte y volvemos ya. ¡Suscríbete al canal! Bueno, nosotros obviamente charlando con el doctor en el corte de muchísimas cosas, amigo de la casa, como ya lo decía, y qué agradable es poder hablar de cosas buenas y positivas en nuestro programa y de eso vamos a hablar hoy, de todo lo que conforma la parte oftalmológica de IPS, el servicio de oftalmología. Y justamente, doctor, te quiero preguntar, ¿cómo está organizado este servicio de oftalmología? Bien, nosotros hace un año, en noviembre del año pasado, cumplimos el primer año en que inauguramos un centro nuevo, que conocerá se llama el Centro de Atención Ambulatoria. En ese hospital nuevo, que está pegado al central, está el servicio de oftalmología con todo lo que es consultorios, medios auxiliares del diagnóstico. ¿Es el que se entra atrás del...? No, no, está, se entra por Sacramento. ¿Por Sacramento? O sea, está pegadito al hospital central hacia lo botánico. Ah, ya, sí. O sea, el tras y es hacia la izquierda. Exactamente. Ese es el centro de atención ambulatoria, donde tenemos lo que te estaba diciendo, toda la tecnología y eso se llama en un solo lugar. ¿Qué significa? Todos los consultorios con los equipos más avanzados de biodiagnóstico, las unidades de diagnóstico, todas nuevas, de última generación, divididos en 10 bloques, 10 consultorios y tenemos todos los medios auxiliares del diagnóstico de todas las especialidades en un solo lugar. El hecho de tener todo en un lugar nos permitió mejorar muchísimo lo que antes costaba mucho, que eran las citas para los siguientes estudios. Entonces, te voy a dar un solo ejemplo. Llega un paciente a la urgencia con una disminución de la visión. Entonces, ese paciente es evaluado por el médico de guardia porque tenemos 24 horas de atención oftalmológica a los 365 días al año. Ah, eso es importantísimo. Ahí, en ese lugar. Exacto. En ese lugar estamos trabajando desde la mañana hasta las 19 horas y desde las 19 horas hasta el día siguiente en el hospital central en la zona de urgencia. Entonces, llega el paciente con un desprendimiento o un agujero en la retina. Entonces, contiguamente ya está el láser, ya está el retinólogo que va a sellar la lesión y entonces va a evitar las complicaciones. Es decir, todo tenemos en ese lugar. Los medios auxiliares del diagnóstico de retina, de segmento anterior, de segmento posterior de los niños en un solo lugar. Entonces, nos permitió agilizar todo lo que es medios auxiliares y también el procedimiento quirúrgico que necesita el paciente a corto plazo. ¿Y qué cantidad de profesionales conforman? Porque vos sos el jefe del servicio. Así es. ¿Qué cantidad de gente tenés? Nosotros tenemos en este momento 38 médicos oftalmólogos y 5 médicos residentes. Porque el hospital escuela es uno de los centros, de los 5 nada más que existen en el Paraguay, que forma médicos oftalmólogos en el Paraguay. Entonces, de primero, de segundo y de tercer año, como sabrás, uno se recibe de médico, hace el internado y después hace 3 años más para tener el título de especialista en oftalmología. Y eso también es un valor plus porque todo está homologado con la Academia Americana de Ostalmología, con la Panamericana de Ostalmología y con el programa único de residencia que casualmente creamos cuando fui presidente de la sociedad. Todos los hospitales enseñamos el mismo protocolo. Entonces, ellos por año van teniendo habilidades, responsabilidades y acabadamente al terminar el tercer año están formados en todas las subespecialidades, tanto desde el punto de vista teórico como práctico. Porque el IPS tiene una gran ventaja, la tecnología, la calidad de sus médicos y los elementos, los bioelementos que dispone el hospital, sin que el paciente necesite ir a buscar, rebuscar en el 95% de los casos. Un valor plus. Claro. Y los pacientes tienen absolutamente todo en sus manos para solucionar sus problemas visuales. Eso es genial lo que nos estás contando. ¿Y hay subespecialidades que tienen también? Exacto. Voy a empezar por el segmento anterior. Lo que está todo, lo que está a la córnea, el segmento anterior, el cristalino. Tenemos especialistas en esas estructuras del ojo. Por ejemplo, en el hospital hacemos trasplantes de córnea. Hemos hecho 160 trasplantes de córnea en los últimos años. Con un éxito del 97, 98% de los pacientes que hemos operado están viendo. Y otro tipo de trasplante que se llama los trasplantes lamelares. ¿Qué significa? Cuando yo trasplanto la córnea, yo debo extraer toda la córnea del paciente y trasplantar el paciente que donó la córnea y hacemos una sutura y en la cual volvemos a restaurar el eje visual. Como esa técnica sigue siendo buena, pero tenía o tiene el problema del rechazo del órgano y los cuidados que son más largos. Hay una técnica donde solamente sacamos porciones de la córnea. Eso se llaman queratoplastía lamelar. O sea, yo no saco toda la córnea, sino la que está enferma. Y entonces solamente trasplanto ese segmento. Entonces la recuperación del paciente es casi automática. La visión precozmente recupera. No existe riesgo de infecciones porque no cortamos toda la córnea. Y esos trasplantes lamelares también lo hacemos en el hospital. Es decir, la queratoplastía penetrante o el trasplante de córnea que la gente habla, lo hacemos con los procedimientos más avanzados que existen hoy día en el mundo sin costo. Todo depende de la viabilidad o de la disponibilidad de la córnea. Claro. Y hay que hacer abstracción. En el último año de pandemia, de los 20 trasplantes o 25 que hacíamos al año prepandemia, bajó un poco, lógicamente. Bajamos a 10. Es decir, tampoco fue mucho, pero igual seguimos trasplantando la córnea. Entonces, en el segmento anterior están los especialistas. Tenemos los topógrafos corneales, que son mapas que hacen el diagnóstico de las enfermedades de la córnea. Topógrafos corneales. Miden los grados de astigmatismo, las enfermedades degenerativas de la córnea. Por ejemplo, hay una enfermedad que se llama queratocono, que uno puede diagnosticar con ese aparatito para empezar a instaurar el tratamiento. Contamos con microscopios especulares, que son microscopios que miden la calidad de la córnea para los trasplantes o para los pacientes que voy a operar de cataratas. Yo le mido la cantidad de células que tiene el endotelio, la parte interna, y puedo saber cómo va a resultar la cirugía. Puedo darle un pronóstico con un estudio que se llama test de landa, decirle, usted va a ver 10%, 20%, 100%. O sea, valores pronósticos. Biometrías ultrasonicas, que nos permitan hacer los cálculos de los implantes que vamos a hacer en los pacientes. Porque uno calcula para que el paciente vea bien y perfecto. Entonces, hay un valor. Y entonces, ese biómetro ultrasonico es el que nos permite dar exactitud en el diagnóstico y ese lo implantamos al paciente que tiene cataratas, por ejemplo. Entonces, contamos con toda la tecnología más avanzada que existe hoy día en el segmento anterior. Y las cirugías del segmento, empezando por los trasplantes, en el cristalino está la cirugía de catarata. Hacemos la más avanzada que se llama FACO, emulsificación ultrasonica, que es una máquina que por ultrasonido nos permite sacar ese cristalino enfermo por una incisión de 2.2 milímetros. Es mínimo, Dios mío. No, eso no existe. Implantamos la lente, la herida no tiene sutura. Entonces, nos permite implantar lentes plegados que se abren, como alguna vez ya hablamos, ¿verdad? Y el paciente sale con una buena cirugía, al día siguiente está con una visión bastante... Sí, con una sombrillita, ¿verdad? Una sombrillita que se abría con un inyector especial. Acuerda. Y ya sabes, muchísimo. Y el paciente sale con una buena huesa visual. Entonces, nos permite recuperarle rápidamente, a la semana normaliza sus actividades, riesgo de infecciones ceros, no hay suturas, no hay astigmatismo, que es la irregularidad de los cortes. También hacemos la extracapsular, que es la de los cortes, cuando la técnica indica. Pero, eso ha crecido y estamos haciendo un 80% de FACO y solo 20% de extracapsular en las cataratas, que son muy duras, que no está indicado para el FACO. Implantamos lentes intraoculares y los pacientes pueden recuperar la huesa. Y lo hacemos con anestesia local. El paciente no se interna, es ambulatorio y últimamente ya estamos haciendo también con anestesia tópica. Es decir, ni siquiera hacemos las inyecciones locales, con gotas, inyectamos anestesia dentro de la cámara anterior, el paciente está consciente, terminamos la cirugía y el paciente hasta le podés hacer la prueba de la visión. O sea, eso, antes de la pandemia operábamos 3.500 pacientes al año. Por Dios. La pandemia nos frenó un poco, por razones obvias, y bajamos el año pasado, en este un año de administración, de marzo a marzo, 1.560 cirugías, que es muchísima también. Claro. En tiempo de pandemia, con todos los cuidados. Obviamente, en tiempo de pandemia se aminoró todo. Modificó nuestra vida, modificó nuestro esquema, nuestros protocolos, no podíamos hacer cirugías en simultáneo porque la asepsia era gigante, teníamos que estar vestidos como astronautas, como le decía a la gente. Todos los protocolos y, bueno, gracias a Dios, nuestros pacientes salieron muy bien. Entonces, imagínate, de 3.500 hicimos 1.560 cirugías, pacientes que recuperaban la visión con esta técnica. Eso es segmento anterior, nada más, de lo que te estoy hablando. Sí. Qué maravilla. Y todo esto, hay mucha gente asegurada, IPS, que no sabe que puede hacer ese tipo de cirugía gratuitamente. Así es. Eso está a disposición de los pacientes, los pacientes. Eso también es importante que sepa la gente. La gente se agenda por el call center, que tiene su subida y su bajada, porque a veces cuesta entrar. Pero un paciente que no tiene urgencia, se le agenda en tres semanas a una cita normal. El que tiene urgencia, hay un RAC de urgencia que le llamamos, que es por colores de acuerdo a la sintomatología. Entonces, hay verde, amarillo y rojo. Y entonces, el paciente que tiene urgencia se le ve en el momento. O sea, tenemos todas las... Tenemos un sistema digitalizado para entrar por la web, tenemos un sistema de WhatsApp del servicio que uno pide, da su receta y le devolvemos y le ubicamos. Entonces, vamos agilizando lo que antes era muy complicado con estos métodos en que nos permite que el paciente a la semana se haga un láser, la semana tenga un estudio, a los 15 días tenga una campimetría que antes llevaba tres meses o cuatro meses. O sea, se agilizó eso. Muchísimo de estos protocolos para la cantidad de asegurados que tenemos. ¿Cuántas consultas oftalmológicas se realizan, no sé, diariamente, semanalmente o en el año? ¿Cómo si tenés ese número? Nosotros, antes de la pandemia, estábamos atendiendo 100.000 pacientes al año. Muchísimo. La pandemia nos redujo eso aproximadamente a 30.000 pacientes. Entre 25.000, 21.000 a 25.000 y sumando todos los medios ciliares, 30.000 pacientes al año. Y eso ahora, a partir de noviembre que se reactivó, eso se volvió a duplicar. Creo que vamos a llegar a fin de año otra vez a los 100.000 pacientes al año de consultas. Claro. Solo de consultas. Y esas consultas también, porque ese famoso que la gente dice, quiero ya consultar IPS, pero, Dios mío, ¿cuándo me van a dar el turno? Estás diciendo que ya eso se agilizó más. Exactamente. Hay un, en el centro de atención ambulatario, hay una jefatura de agendamiento que trabaja en eso. Personas entrenadas con la computadora. Viviana se va a consultar. La retinola dice que necesita un estudio tomográfico. Va al subsuelo y en el momento ya está agendada su cita para la semana siguiente, máximo dos semanas. Tiene su agenda, su cita, el paciente viene para hacerse los estudios. O sea, se agilizó mucho el manejo por la cantidad de equipo que hay ahí y el manejo del sistema de agendamiento. Qué bueno, qué buena noticia. Bueno, nosotros hacemos un pequeñito corte y volvemos enseguida, seguimos hablando con nuestro invitado. Bueno, continuamos charlando con nuestro invitado y de verdad es apasionante ver la cantidad de personas que ya fueron atendidas en IPS en solo un año. Y queremos saber también más cosas, doctor. Sobre todo, a mí me gusta que usted nos cuente así lo que hacen y la cantidad de gente que ya fue atendida. Porque eso da una, se puede dimensionar la magnitud que tiene el IPS, ¿verdad? Y el trabajo y el servicio que está logrando. Por ejemplo, ¿cuántos estudios oftalmológicos fueron realizados en el último año? Es una de las consultas que hacen. Bueno, nosotros si sumamos todos los estudios en el último año, que obviamente se redujo un poco, tenemos un promedio básico de entre 18.000 y 21.000 estudios. Es muchísimo. Es mucho. Es muchísimo. Gracias a Dios. Sí, es muchísimo. Y te estaba comentando, recién hablamos del segmento anterior. Sí. Imagínate lo que significa hablar de retina, por ejemplo, las ventajas. La enfermedad de la retina, como sabes y dominas también, los diabéticos son el 80% de nuestros pacientes. El diabético que llega a la consulta tiene todos los medios auxiliares diagnósticos, desde la retinografía, angiografía, tomografía, láseres de cámara posterior, láseres que sirven para... O sea, tiene todo el arsenal de medicamentos, de medios auxiliares y medicamentos para salvar ese ojo. Te doy un ejemplo. Viene un paciente, se le dilata la pupila, se le hace una foto, se estadifica el grado y dependiendo de cada grado hay un protocolo, hay un flujo, grama de trabajo. Este necesita láser, va a láser. Este necesita tomografía, va a tomografía. Este necesita cirugía, se le prepara para la cirugía. O sea, así nos manejamos. Y tenemos todo el estudio de cuánto es el porcentaje de diabéticos que vienen con grados avanzados, grados intermedios, grados leves y así nos manejamos. Y te voy a dar un ejemplo. Los diabéticos que necesitamos tratarles necesitan láser o inyecciones de una sustancia que se llaman anti-VEGF, que son medicamentos que se inyectan en el ojo para que la sangre y los exudados que están impidiendo la visión y los vasos anormales que se forman eviten la ceguera. Eso el hospital le provee gratuitamente al paciente. Esas inyecciones se aplican en quirófano y se llama, bueno, hay varios medicamentos que son para eso. Tiene un nombre comercial. Le inyectamos en el ojo cada mes al paciente y ese paciente necesita 12 inyecciones, se le aplica 12 inyecciones. Necesita 6, necesita 6. O sea, va haciendo las inyecciones dependiendo de cómo evoluciona, sin costo. ¿Te puedo contar cuánto cuesta en privado? Por favor. Cada inyección en privado cuesta 2 millones de horario aproximadamente. ¿Y cada cuánto hay que ponerse? Cada mes. Hijo. Y a veces cada dos meses. Hay un, en nuestra almohadilla se llama el triandestense, se llama, vos le vas haciendo dependiendo de la necesidad del paciente. Si Viviana tiene una necesidad a los tres meses, a los tres meses. A los dos meses, a los dos. O sea, y estamos haciendo normalmente 100 inyecciones al mes. Todos los días. Inyectamos desde la mañana del lunes hasta la mañana y tarde del viernes 100 pacientes al mes. Suma cuánto cuesta eso por mes. ¿Cuánto costaría trasladar ese costo lo que recibe ese paciente? Y ese paciente tiene un protocolo. Nosotros retiramos de la farmacia el frasco y le preparamos al paciente con un protocolo muy estricto. Es bioseguridad porque es un procedimiento quirúrgico. Se hace con anestesia local, se inyecta y el paciente a la segunda, tercera, cuarta, empieza a mejorar su obesidad sexual y mantener la visión. Es un beneficio muy grande que en los grandes centros del mundo también existen y el hospital le brinda a los pacientes esa posibilidad. Anti-BFG y láser. ¿Y cuáles son las, ya que estamos hablando de costo y de cirugía, cuáles son los procedimientos más elevados de precio, más caros en la parte privada que también da IPS? Esa es una gran ventaja. El IPS tiene la tecnología para operar a los diabéticos. Un diabético que sangra, un diabético que no está viendo porque de repente sangró o que tuvo un desprendimiento de retina. Contamos con los vitreófagos, que son aparatitos como unos endoscopios, microendoscopios. Nosotros podemos sacar la sangre, podemos coagular las hemorragias, podemos sellar los desprendimientos dentro del globo ocular. Eso se llama vitrectomía por pars plana. Los procedimientos de vitrectomía son los más costosos en el mundo entero. Por la tecnología, por los materiales, porque usamos láseres minúsculos que entramos despacito, parece ficción. Pero con los microláseres entramos y vamos coagulando toda la retina, que se llaman láseres por endoscopía. Entonces, todo eso tiene el asegurado. Si el paciente necesita, por ejemplo, la inyección de un gas, los gases son gases especiales que evitan que, ayudan a que la retina pueda pegarse cuando hay un desprendimiento. Hay dos tipos de gases que el hospital le provee gratuitamente al paciente que inyectamos y ese gas se expande y la retina queda pegada para que se evite un procedimiento quirúrgico. Todo, todo, todo eso dispone el servicio. Y, por ejemplo, si eso me hago yo en la parte privada, ¿cuánto saldría? Bueno, el frasco, el frasco solo aproximadamente estaría por los 1.800.000 guaraníes. Solo el frasco. Claro. Y la inyección estaría un millón de guaraníes más. O sea, cada inyeccioncita estaría por los 3 millones de guaraníes aproximadamente. ¿Y eso con el láser? El láser, eso también. Si tenemos un desprendimiento que no es grande, lo que hacemos con el láser es sellamos, o sea, es como coagular. Sí. Coagular para que se pegue y para que no caiga esa telita de celofán, le llamo así, que es la retina que es la que nos hace ver. Y también hacemos láser y también le necesitamos el gas para que pegue la retina con algunas posiciones del paciente y podemos evitar el desprendimiento de la retina. Qué maravilla. Y para hacer, para diagnosticar, doctor. Sí. Porque va una persona que tiene X problema, no ve bien, qué sé yo, no sé, y ustedes tienen que ver ahí, tienen qué aparatología, qué cosas tienen para el diagnóstico, además de hablar con el paciente y que le explique qué le pasa, ¿verdad? Exacto. Ese paciente pasa a la consulta con el médico general y el médico general dice, no, esto es para un retinólogo. El retinólogo hace el examen con la oftalmoscopía indirecta, que son unas maquinarias que nos permiten hacer el mapeo de la retina. Hacemos un screening de la retina en los 360 grados. Si el paciente necesita un estudio tomográfico, la tomografía de coherencia óptica, o se llama OCT, es lo más avanzado en el mundo para diagnosticar enfermedades del nervio óptico y de la retina. Con ese tomógrafo yo puedo diagnosticar lesiones, hemorragias, hemorragias previas y el tratamiento que tiene que ser indicado. O sea, la ventaja es tener un tomógrafo o un angiógrafo digital donde inyectamos un contraste en la vena y vamos tomando fotos y vemos dónde filtra la sangre, dónde sale el fluido de la cañería en mal estado. Entonces nos permite ver dónde voy a lacerear, voy a poner el láser para que nos siga sangrando. Entonces, los láseres, ¿para qué sirven? El paciente que se somete a un tratamiento láser salva su visión. Esa es la diferencia. Tengo 50 diabéticos y 50 diabéticos que se hicieron láser, estos van a mantener la visión. Estos que no se hicieron en el momento se quedan ciegos. O sea, el láser no es para ver más, pero es para mantener la visión. Es para ver, es para que no se empeore. El paciente que se somete en el momento indicado, hay un protocolo, es que a todos, cuando llega un momento en que nosotros manejamos, salvamos la visión de esos pacientes. Entonces, tenemos el láser de diodo, que es un láser fantástico, que nos permite coagular los 360 grados. Entonces, vamos manejando de acuerdo a la necesidad del paciente. Si es láser, si es gas, si es inyecciones de anti-BGF o si quiere cirugía, que son los casos más complejos. Doctor, y en todos estos casos de procedimiento, de cirugía, de todo, ¿la recuperación es diferente? O sea, ¿cuánto tiempo la persona tiene que estar, no sé, con el ojo tapado, sin trabajar? ¿Cuánto tiempo más o menos? Claro. En un procedimiento de retina siempre es más complejo porque cuando operamos un paciente ya está complicado. Claro. Ya sangró, ya tuvo un desprendimiento, ya tuvo una membrana que traicionó la retina. El proceso es mucho más lento. Entonces, todo el proceso lleva aproximadamente cuatro semanas. Y los controles posteriores, de acuerdo a cada caso. Pero normalmente el reposo es de cuatro semanas. ¿Pero se hace de los dos ojos a la vez? ¿Se hace un ojo primero? Muy buena pregunta. Todos los procedimientos se hacen un ojo a la vez. Porque eso es una norma mundial. No puedes operar los dos ojos porque, te doy un ejemplo, vamos a suponer que se infecte. Claro. Se infectaron los dos ojos. Sí. Se pueden perder los dos ojos. Entonces, es uno a la vez. Se recupera bien ese ojo y se hace el ojo contralateral. Perfecto. Bueno. Interesante saber. Para él les interesa. Todos los que están mirando acá. Bueno. Y ahora seguimos hablando de esto. Y me preguntan el tema del costo, lo que la gente quiere saber. Porque si uno, por ejemplo, se hace una cirugía de retina a nivel privado, ¿eso cuánto puede salir? Y estaría orillando los 20 millones de O'Hanix. Todo el procedimiento de usar los endoláseres, los gases, el uso de la máquina, el vitreófago. ¿Y de catarata, por ejemplo, doctor? Una catarata, en promedio, una catarata de las que hacemos en el hospital estaría por los 10 millones de O'Hanix. ¿En la parte privada? Aproximadamente. Dependiendo de la calidad del lente, del tipo del lente. Un montón de cosas. Si es monofocal, si es multifocal. Tiene sus modificaciones porque eso es de otra escuela. Habla de otro costo. Pero ese es el promedio. Aproximado. Bueno, y qué importante es, una vez que estamos hablando de todo esto, ¿verdad? ¿Por qué hablo de costos acá? Porque estamos hablando de un seguro, que es el seguro del IPS, que es la medicina prepaga, que es los que son afortunados y tienen IPS pueden utilizar esto. Y la idea es que justamente utilicen, que vayan a las consultas, que hagan también sus consultas de prevención, doctor. No solamente ya cuando tenés algún problema de la visión. A los niños, por ejemplo, ¿hay que llevarles cuándo a hacer su primera consulta? Muy buena pregunta. Todos los niñitos, desde que nacen, hay que observarlos. En los primeros meses de nacidos, es casi normal que los niños estén mirando para cualquier lado. Por un proceso de inmadurez, pasa en los primeros meses por una neurológica. Si al sexto mes, y eso tienen que saber todos los padres, ese ojito todavía está para adentro, está desviado, está para adentro, le llamamos, eres sabá en guaraní, para que entienda la gente, mira para adentro. Ese paciente tiene que hacerse ver por el oftalmólogo. Seis meses. Sí. Hasta los seis meses es normal. Si a partir del sexto mes es muy importante, tu pregunta es fantástica, porque si yo dejo pasar eso, el ojo que está desviado no va a desarrollar la visión. Y el ojo que no desarrolla visión se va anulando su desarrollo visual. Y si yo no le trato desde los seis meses hasta los dos años, ese ojo desviado ya no va a recuperar la visión nunca. Doctor, y eso es cuando se le pone un parche a los bebés. Porque hay que saber también, tiene seis meses, siete meses, ¿qué procedimiento le vas a hacer para ese ojito? Exactamente. Buena pregunta. La persona que tiene el ojo desviado, el bebecito que tiene el ojo desviado, y este es el único que está usando, el cerebro entonces anula porque este es el que da mejor visión. Y el tratamiento, uno de los tratamientos es parchar, como bien lo dijiste, el ojo sano para que el ojo que no está desarrollado vaya a desarrollar. Eso tiene horarios, tiene días, tiene un protocolo, tiene meses, tiene años. Y lo que hacemos es desarrollar la visión de los dos ojos. Si yo no trato, este ojo se va a quedar ambliope, ambliope significa que no va a ver. Entonces imagínate que tu hijo o tu nieto desde chiquitito ya no tenga visión de profundidad. Te imaginas. No puede ser esto, no puede ser esto, no puede ser aquello, no tiene profesión, no puede... No. O sea, atiendan la importancia del sexto mes fundamental y hacerse los estudios y hacer el tratamiento a tiempo para que desarrolle las dos oficinas. ¿Sabes por qué me parece súper importante que digas eso, doctor? Porque generalmente se escucha que dicen, no, 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 es muy bebé todavía, esperalo más al año o cuando cumpla dos años, ahí mirale y ahí llevale. ¿Qué ahora sí se está desarrollando? Bueno, exacto, es muy, muy... Bueno, hay otras enfermedades también. Cuando yo veo un bebecito que nació y tiene una pupila blanca y puede ser una catarata congénita, ese paciente al mes tiene que estar operado. Ya. O sea, hay un montón de eventualidades que no hay que esperar seis meses, ¿verdad? Claro, claro. Yo estoy hablando del estradito. Claro. Si el pediatra ve que al nacer le hace el tecito de reflejo rojo, ve que una pupila es blanca y la otra sí se ve rosadita, nos envía urgente. Le hacemos el estudio, vemos que una catarata congénita, ese paciente a las cuatro semanas se opera y empezamos el tratamiento de rehabilitación visual para que desarrolle la visión de ese ojo con lentes de contacto y a los 18 meses le implantamos los lentes intraoculares para que pueda desarrollar su visión. Tenemos que hacer un pequeño corte, pero quiero que a la vuelta nos digas, conoces gente que, por ejemplo, nos ve bien y entonces se va nomás a cualquier lugar y se prueba anteojo que se compran así con aumento hasta que encuentra, ya veo bien, ya con esto me voy. Hay gente así. Vamos a hablar de esto y qué puede pasar si no va al oftalmolo a la vuelta del corte. Vamos a hablar de esto. Bueno, en el corte descubrimos que hay mucha gente por lo visto que hace eso, en diferentes lugares va y hay, porque hay lentes, doctor, que ya vienen, ahí dice su aumento. Entonces, bueno, vos ya sabes que tenés dos, uno coma cinco, qué sé yo, no sé, y te compras y ves, ¿qué pasa ahí? Bueno, genial, muy buena pregunta. El problema, si uno va y se prueba nomás, vas a encontrar de 10 mil, 15 mil, 20 mil, un lente cualquiera, está evitando un control fundamental porque hay muchas enfermedades en el ojo que no dan síntomas. O sea, uno cree que está viendo bien, que la visión es buena, no siente nada, no siente nada, pero sin embargo está perdiendo la visión sin que perciba y su campo de visión se va reduciendo. Ese es el riesgo de la gente que va y compra de cualquier lado sin un control. Le voy a dar un solo ejemplo. Por ejemplo, la segunda causa de ceguera en el mundo entero se llama glaucoma y el glaucoma es una enfermedad que no da síntomas, no te duele, no está rojo, no te molesta, seguís manteniendo una buena visión aceptable en el medio y no te das cuenta que estás perdiendo capas de fibras nerviosas que no se recuperan nunca. Entonces, imagínate si dejas pasar eso, Diana, ese paciente ya no recupera porque la ceguera que provoca glaucoma es irreversible, o sea, nunca vas a recuperar si lo perdiste. Entonces, ahí está la importancia de ir a los controles porque la prevalencia de esta enfermedad aumenta con los años. A partir de los 40 todas las enfermedades nos llegan, en el ojo también. Bien, hay glaucomas congénitos. Un ejemplo te doy. Un niño que lagrimea mucho, dicen los padres, sí, mi hijo lagrimea mucho, vamos a llevarlo al pediatra, probablemente los conductos están obstruidos. Perfecto. El diagnóstico diferencial del lagrimeo es el glaucoma congénito, que también lagrimea mucho. Mira, mira si yo dejo pasar y creo que es solamente el conducto que se cura a los un añito. Ese glaucoma congénito, ese niño se puede quedar ciego para siempre. Ay, Dios mío. El glaucoma congénito da muchas molestias con la luz. El bebé no puede mirar la luz. Y no puede explicar tampoco porque es bebé. Claro. Entonces, y empieza a crecer el tamaño de la córnea. Entonces, alguna vez hablamos, dice la mamá, qué lindos ojos tiene mi hijo. Ojos grandes. Ojasos, lindos ojasos. Ese puede ser un glaucoma en evolución porque la córnea empieza a crecer en diámetro. Y a veces es asimétrico. Un ojo es más grande, otro más pequeño y se le llama bustalmia, ojo de güey. Bueno, a eso no tenemos que llegar. Por eso es la importancia de los controles. Entonces, eso se diagnostica, se opera al niño y salva su visión. O sea, hay demasiadas enfermedades subyacentes por las cuales la persona tiene que ir a consultar. Los lentes comprados en la calle son lentes cuyos materiales son de baja calidad. Hay en óptica física, hay valores que nosotros llamamos índice de refracción. Y esos lentes nos reúnen los requisitos mínimos para una buena calidad visual. Y todos estos lentes que uno cree que está aproximado dan dolores de cabeza. Hay un salto, molestia que al sacarse le molesta mucho la visión. Y otra cosa, cuando uno receta un anteojo para la presbicia, primero tiene que valorar la visión lejana. Si yo agarro y le doy un aproximado y no corrijo la lejana, nunca va a ser exacto porque primero hay que corregir la lejana. Por ejemplo, Viviana tiene un astigmatismo. Yo debo corregir el astigmatismo que tiene Viviana y sobre esa corrección se le agrega el valor para la cercana. Ahí uno tiene una buena visión. Entonces, demasiados problemas nos crean las personas. Claro, es economía probablemente, entre comillas, pero a largo plazo. Ese es el famoso que lo barato sale caro porque no es solamente que te ahorraste porque compraste un lente y de 20 mil guaraníes, pero estás haciendo daño a tu visión, a tus ojos. Y después, peor, es porque tenés que operarte porque si yo podés perder la visión incluso. Y como te decía, en la mayoría de los casos, enfermedades que son irreversibles, que podrían noticarla precozmente con un estudio. Claro. Y además, ahí lo que está el tema de ir al oculista o al oftalmólogo para hacerse el control. Porque no es solamente que te va a decir si tenés que aumentar, tenés que usar lente o tenés que aumentar, sino que te mira el fondo de ojos. Y ahí se pilla un montón de enfermedades que... Todas. ¿Viste? Es muy cierto lo que dice Viviana. Observando el fondo de ojos con un aparatito sencillo, yo puedo ver el nervio óptico, sus características, veo que está agrandada una estructura, vamos a hacer este estudio. El hospital tiene, tiene el tomógrafo de coherencia óptica que yo puedo hacer el diagnóstico precoz, 15 años antes de que aparezcan las lesiones en el campo visual. ¿En serio, doctor? Eso se llama OCT, o tomografía de coherencia óptica. Y cuando las primeras capas de fibras nerviosas de la retina empiezan a lesionarse, detecta la máquina. O sea, ya puede haber 15 años antes de lo que va a pasar. Se puede diagnosticar con 15 años de anticipación porque cuando aparecen las lesiones ya es tarde. Esa máquina es fantástica, cómo se ven las lesiones precoces, cómo yo sé que está empezando, cómo sé, voy controlando la evolución, voy a hacer un screening de la evolución de tu nervio óptico cada seis meses. Entonces, así se manejan los glaucomas como corresponde. Doctor, y en IPS, en la experiencia que tenés vos, ¿qué cantidad de personas que consultan tienen glaucoma? O ¿qué cantidad de personas consultaron por glaucoma? Nosotros tenemos, estadísticamente de la cantidad de pacientes que vemos, por lo menos el 30% tiene glaucoma. Es altísimo. Es muy alto. ¿Y por qué eso se tiene tanto? Y para hablar de glaucoma, hay muchos tipos de glaucoma. En glaucoma crónico simple, la herencia es fundamental. Hay que tener muy en cuenta que los que tienen abuelos con glaucoma o tuvieron padres con glaucoma, la posibilidad de heredar esa enfermedad aumenta un 30%. El glaucoma no es catarata. Exactamente. La glaucoma es el aumento, es la lesión del nervio óptico, donde la presión intraocular es elevada, es uno de los factores principales. Entonces, como no da síntomas, no acudís y vas perdiendo la visión. Entonces, la herencia es fundamental. Y al ir a consultar, ustedes toman la presión ocular y ahí, si la presión ocular está alta, ya le mira de otra manera. Así mismo. Así mismo. Le miramos y pasamos a los medios auxiliares, hacemos el diagnóstico y el tratamiento. Porque el hospital tiene todas las drogas, sin costo, para que pueda recibir su medicación. Tanto tópicas como quirúrgicas. Qué genial. Qué bueno. Cuando uno se pone a pensar, bueno, todo el mundo en algún momento de la vida va a tener que usar lentes, porque es así, doctor, no nos salvamos eso. Con la edad, por lo menos. Pero cuando uno se pone a pensar de, no sé, bebecitos, niños, gente muy joven que tiene problema de visión, que no va al oculista y que no le da importancia y después ya tiene problemas serios, después pierde la visión o ve muy poco. Eso le limita la vida, le limita, le saca libertad, le impide hacer un montón de cosas. Mira, te voy a dar un ejemplo, la importancia de los bebecitos, como estaba diciendo. Hay una enfermedad que se llama retinopatía del prematuro. O sea, todos los bebecitos que tienen menos de 1500 gramos, o sea, que hoy día nacen hasta con 500 gramos y son viables y son niños normales. Esos bebecitos de 1500, nosotros los le vamos controlando semanalmente porque no completaron el desarrollo de la retina. Entonces, el oftalmólogo tiene un protocolo y vamos controlando, gracias a Dios, el 90% de los niñitos van desarrollando sin necesidad de tratamiento. Pero si estos bebecitos de menos de 1500 gramos de peso no desarrollan la retina, si no, los tratos se van a quedar ciegos. Entonces, ahí está la importancia de nuestro trabajo. Claro. Nuestros obesitos son chiquititos y todos los días tenemos, nuestros talmopediatras van chequeando, controlando el desarrollo de la retina. Si ese niñito necesita láser, arriba, láser. ¿Cómo le controlas al bebé? Se le controla, se le dilata la pupila. Ay, no. Se le mira con un talmoscopio indirecto. Llora como loco. Eso tiene, sí, llora. Y sí, pobre. Un poquito, un poquito. Y vamos estadificando. Hay grados, hay grados que nosotros manejamos. Bueno, cuando tiene este grado, necesita láser. Llevamos al quirófano y le hacemos el láser o le inyectamos los antibillibes para evitar y salvamos la visión de estos niñitos prematuros en el 100% de los casos. Ese trabajo es fantástico. Las pediatras, oftalmopediatras, son las que manejan y son las que salman la visión. Tenemos miles de niños que son normales, que tuvieron retinopatía, que recibieron tratamiento en el hospital y que llevan una vida normal. Y que si no hubieran recibido el tratamiento, iban a estar ciegos. Qué bueno es poder tener este seguro IPS. Entonces, yo desde acá insto a todas las personas que puedan acceder a tener IPS, que es realmente la solución para todos los casos. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte y volvemos ya. ¡Gracias! 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 Bueno, yo no puedo creer, se está acabando el programa ya. Doctor, ¿a futuro? ¿Cuáles son los proyectos? ¿Cuáles son las inversiones? ¿Tecnología? ¿Qué más vamos a ver? Bueno, nosotros tenemos todo un esquema preparado para cinco años de trabajo. Tenemos nuestras fortalezas, tenemos debilidades, tenemos problemas, como que no, tenemos. Pero tenemos un protocolo que vamos haciendo porcentaje que podemos ir logrando por meses, por año y a quién le corresponde hacer eso. Ahora estamos incorporando en estos meses mucha tecnología. Voy a darte un ejemplo. Los pacientes con glaucoma tienen sus drogas, tienen todos los medicamentos tópicos, tienen toda la tecnología quirúrgica y ahora van a tener una nueva tecnología que son los láseres para glaucoma. Eso se llama trabeculoplastía. ¿Qué es eso? Es un láser que hace un agujerito, hablando sencillito, comunica la zona que estaba trancada donde el líquido tiene que circular para bajar la presión y evita los procedimientos quirúrgicos. Entonces, estamos incorporando dos láseres en dos o tres meses ya vamos a tener para los glaucomatosos que son, imagínate, casi el 30% de nuestros pacientes. Van a tener esa tecnología. El paciente se va a hacer un láser. También con eso estamos evitando el uso masivo de medicamentos porque la presión baja y salva la destrucción de las fibras nerviosas. Es una tecnología fantástica. Estamos creciendo también en quirófanos. Vamos a disponer de cuatro quirófanos en simultáneo y vamos a incorporar facomulsificadores nuevos de última generación para que podamos ver mayor cantidad de pacientes con cataratas. Estamos también trabajando con un departamento para descentralizar las atenciones. Todos los centros del departamento central ya están equipados con tecnología. Se va a hacer un centro quirúrgico en una de las clínicas periféricas para que también puedan acceder a cirugía en el área central. Y estamos trabajando con ese departamento para habilitar Ciudad del Este y encarnación los procedimientos quirúrgicos para que toda esa zona, la gente asegurada pueda recibir atención de primer nivel en esos lugares. Entonces, estamos descentralizando la atención también en las ciudades cabeceras. Imagínate, todo Itapúa, todo el Alto Paraná, es un flujo altísimo de pacientes que van a tener su tecnología en ese lugar. O sea que los proyectos van creciendo. Y uno que está cerca es crear el departamento de visión subnormal y baja visión para los niños que tuvieron problemas y que necesitan manejarse con especialistas que les rehabiliten a una vida. Un niño que no desarrolló su visión, por ejemplo. Estamos cerquita de eso también, de lograr, que es uno de los sueños que tenemos que esperemos se concrete a corto plazo. Qué maravilla. Doctor, solamente puedo felicitarte a vos y a todo el equipo que está armando todo esto y que están trabajando tan bien, con tanta pasión, con tanta vocación. Y bueno, felicitarte y invitarte para otro programa, ¿te parece? Muchas gracias. Bueno, qué gusto que la gente sepa, ¿verdad? Así como hemos dicho, tenemos muchas virtudes, tenemos defectos como todos, pero tratamos y luchamos, como vos decís, de sol a sol para brindar lo mejor a nuestros asegurados que se merecen. Así mismo. No hay otra. Gracias, Doc. Un placer, Viviana. Nosotros nos encontramos en el próximo programa, si Dios así lo permite. Y no te olvides lo que te digo siempre porque es cierto, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chau, chau. Empecé con un problema de una especie de rasguido en el ojo. Posteriormente, en la primera consulta se presentó la posibilidad de que sea un glaucoma, que precisa de un trasplante de córnea. Ya en dos, tres consultas más se confirma plenamente. Nos metimos en la lista de espera del trasplantado. Con el trasplante, vamos a decirle, volvimos a un cero, cero horas en lo que respecta al ojo. El glaucoma ha desaparecido, con la córnea nueva suprimos la córnea que estaba enferma y es todo nuevo. Anteriormente me dificultaba mucho, muchísimas actividades, mínimamente como conducir, por ejemplo, no podía hacer, hoy en día hago normal. La donación de órganos, tejidos, células, es un factor en donde radica la solidaridad de la persona, es el gesto máximo de amor de una persona hacia otra. Los paraguayos naturalmente somos solidarios, somos empáticos, tenemos lo básico para hacer que esa cultura de la donación de órganos se instale en nuestro país y podamos salvar miles de vidas que están esperando. Veía 50% de noche. Allá se le diagnosticó oftalmopatía tiroidea, eso mamá sufría. Y cada vez ella iba perdiendo más y más la visión. Marciana es una paciente que acudió a nuestro servicio para una evaluación por la enfermedad de Grey, que es una enfermedad que produce problemas a nivel ocular, ya que nosotros en la sección de oculoplastia manejamos un protocolo, que es un protocolo que se maneja aquí en IPS para las orbitopatías tiroideas. Ese protocolo fue elaborado en el 2016 en conjunto con endocrinología, neurología y en colaboración también con los reumatólogos, de manera que podamos hacer manejo de esta patología, que es una patología muy compleja. Ella llegó de esa manera, fue evaluada por nosotros, ingresó dentro de lo que es el protocolo de orbitopatía tiroidea, que consiste en 12 sesiones de metilprenisolona que va recibiendo la paciente. Ya en la décima sesión, la paciente, en vez de tener un mejoramiento, que era lo esperado para el caso de ella, tuvo un empeoramiento de la visión, de la agudeza visual. Y siendo ese el caso, procedimos a hacer lo que se llama el protocolo de rescate para ayudarle a ella y la tuvimos que internar y en tres oportunidades hacerle bolos de metilprenisolona. Y la segunda línea de tratamiento lo manejamos aquí en el hospital y las drogas que se utilizan son principalmente el tocilizumab. El tocilizumab es una droga que tiene un costo bastante elevado y afortunadamente el hospital cuenta con ese medicamento. Lleva más de un año con tocilizumab subcutáneo en este momento y con buenísima respuesta. O sea, realmente podemos decir que ella mejoró sustancialmente la agudeza visual. Hoy en día ella tiene una vida normal. Recuperó todo lo que ella ya perdió excelente, sin anteojo, ella ya veía. Después de eso, se le hizo una pequeña cirugía de una carne viva que ella tenía cerca del ojo, una herida que nunca se curaba. Acá yo tengo una cirugía que parecía una carne viva acá, una carne viva nomás era. Y entonces eso es lo que ellos me sacaron. Y después de la cirugía, sí, ya podía haber bastante. Además de tener el problema de la orbitopatía tiroidea, ella presentaba un carcinoma vasocelular que es una tumoración a nivel palpebral. Hicimos una cirugía donde hicimos una resección del tumor y una reconstrucción palpebral. Eso es lo que siempre le dije a mi hijo. Si nosotros no teníamos IPS, ¿qué iba a pasar de nosotros? Todo, hasta ahora, me están poniendo esos remedios caros que yo no iba a poder comprar. En la sección de oculoplastia del Hospital Central de IPS, ese es el único lugar donde tiene un protocolo elaborado y aprobado para el manejo de las orbitopatías tiroideas. Tenemos más de 200 pacientes beneficiados con este protocolo. Tengo ganas de llorar cuando me acuerdo, así como ellos me tratan. Me tratan demasiado bien y le agradezco muchísimo a todos mis doctores. Tengo ganas de llorar cuando me acuerdo, así como ellos me tratan demasiado bien y le agradezco muchísimo a todos mis doctores. Informes para asegurados jubilados y público en general. IPS. Avanzando para el bienestar de sus asegurados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!